Toda historia tiene un comienzo. Camilo siempre cuando jugó con nosotros era delantero. Me llamó verosamente la atención ver a ese niño delgadito, de esos saltones, con una velocidad, una fuerza y un cabeceo fenomenal. Y la de los jugadores de la Selección Colombia tienen el suyo aquí, en el Canal 13, con la nueva serie documental del potrero Almaracaná. Buscó, buscó los medios, fue un niño muy inquieto que quería jugar fútbol, que quería salir adelante. Desde el 25 de mayo, todos los domingos a las 7 y 30 de la noche.